Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a nuestra serie de webinars para ENGLAND 2018. Este es nuestro webinar número 5, un resumen de la conferencia internacional sobre el SIDA en AMSAD 2018. Soy Luis Alberto Márez, el director de Cognitive Organization Programs en la Comisión Latina del SIDA. Hoy nuestro presentador es Carlos Maldonado, quien trabaja también en la Comisión Latina del SIDA como director del Puente para la Salud. Carlos, en Santurce, Puerto Rico, se graduó de la Universidad de Puerto Rico con un grado de bachiller en Humanidades. Desde 1972, Carlos ha estado involucrado en el avance de los derechos de la comunidad LGBT. Es cofundador de la comunidad de Orgullo Gay, la primera organización LGBT en Puerto Rico. En 1974 se mudó a Nueva York a continuar sus estudios de cine y televisión en NYU. En el año de 1988, con el aumento de la pandemia del HIV y SIDA, se junta al caucus ACT UP Latino, donde trabaja creando y fortaleciendo la cooperación con activistas globales. Durante este tiempo, él ayuda a organizar ACT UP Americas, un capítulo de ACT UP dedicado a promover acceso a medicamentos en Latinoamérica y en el Caribe de habla hispana e inglesa. Carlos ha participado como un conferencista en múltiples conferencias nacionales e internacionales, que han sido organizadas por organizaciones locales, departamentos de salud y la Organización Mundial de la Salud. Él ha colaborado con el proyecto UUS-Cuban en la primera conferencia acerca de HIV en La Habana, Cuba. En 1996, él se reúne como staff en la Comisión Latina del SIDA, donde ha desarrollado el Instituto de Tartamiento de Educación, que provee entrenamiento a proveedores de servicios que hablan español, que trabajan en la área de HIV y SIDA. Actualmente, Carlos es el director del programa Bridge to Health, Puente para la Salud, un programa de Capacity Building y también de Maduro y Sabrosos, un grupo de apoyo y socialización para latinos, latinas, gay, bisexual, y transgender mayores de 40 años. También es un miembro del equipo de investigación, que ha implementado la National Humanity Intercepts para gente mayores que viven con HIV y SIDA. Antes de continuar con el webinar, hoy un poquito de housekeeping. Las líneas han sido cortadas, silenciadas, para evitar la interferencia del sonido que siempre existe en el background. Ustedes pueden compartir sus preguntas y sugerencias en el chat box, en la parte inferior de la pantalla, y este meeting está siendo grabado. Así que, ahora lo dejo a Carlos y César Manuel Amina. Buenas tardes a todos los presentes. Cuando me pidieron que hiciera un resumen de la conferencia internacional de VIH SIDA llevada a cabo en Amsterdam, fue un poquito difícil recolectar información adecuada, ya que esta conferencia ha dado un cambio bastante interesante en los últimos años, donde se ha dedicado más hacia estrategias de prevención, y menos en cuestiones de tratamiento. de todo eso, yo saqué como cinco puntos que considero que son importantes, y básicamente la conferencia fue dedicada más bien a PREP, como una intervención, y el éxito que ha tenido esta intervención. Y, por ahí vamos. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el estudio Partner Gay. Y esto fue uno de los estudios que se presentaron, uno de los resultados bien interesantes de la conferencia, donde vamos a ver cómo se demostró la eficacia de este estudio. Este es un estudio de Partner, que se ha llevado a cabo a través de los años. Y vemos aquí, en esta transparencia, más o menos se la puse en términos de secuencia de años, y vemos que desde el 2008 se ha estado trabajando en este coorte de coorte de partners. Al principio fue entre heterosexuales, luego se movió hacia la comunidad homosexual, y transgénero, y todo, todo. En resumen de esto, lo que ha presentado es lo que hoy en día conocemos como la U igual a U, o en español, I es igual a I. ¿No? que no puede transmitir el virus de VIH. Y con eso nos lleva, entonces, a este estudio bien interesante, y que creo que en realidad no se le ha dado, no se le ha dado la atención necesaria. Es un poquito complicado, pero vamos a ver qué, de qué se trata. Este es uno de los estudios Partner Gay. Es uno de los estudios de la serie de partners, como viste, desde el 2008 se ha llevado a cabo, en estudios en parejas gay. Este estudio es confirmatorio de los conducidos en parejas heterosexuales que indicaban que una persona estable en la terapia antirretroviral no podía transmitir el VIH. Y vemos que esto ha sido bien controversial por mucho tiempo, y la importancia de este estudio es que vuelve nuevamente a confirmar que si uno es indetectable, no existe transmisión. Y este estudio se llevó a cabo con participantes que tuvieron alrededor de 77 mil relaciones sexuales sin utilizar condones. Muy afortunado esta gente. El estudio que ha durado alrededor de 8 años, sobre todo no es un estudio nuevo, en estos momentos continúa todavía este estudio, es decir que no ha concluido, fue incapaz de encontrar una transmisión cuando la carga viral era indetectable. Y esto confirma que el riesgo de transmisión es cero. Según afirmó la investigadora Alison Roger, en una conferencia de prensa, y ella también dijo que el tiempo para excusas ya pasó. ¿No? ¿Qué nos indica esto? Que ya tenemos que aceptar que una persona que es indetectable no transmite el virus de VIH. Ya ha habido una serie de estudios clínicos que siguen confirmando esto. Y esto es lo que yo considero que en realidad fue sumamente interesante de la conferencia internacional. y que nuevamente casi nadie le dio mucha atención. Y este estudio es un estudio de PREP en demanda. Y es bien interesante, un poquito complicado explicar, pero vemos que va en una tendencia donde la toma de medicamentos puede resultar en que mucha gente no quiera usar el PREP, o que esté un poquito inconforme de estar tomando medicamentos constantemente. Y este estudio que busca es ver cómo se podría utilizar PREP en demanda. Y en demanda quiere decir cuando vas a tener sexo en ese momento. Y vamos a ver cómo va. En el estudio clínico hipergay, esto es un estudio que nuevamente comenzó hace varios años atrás. Y esto es básicamente las premisas del estudio. El alto número de nuevas infecciones entre hombres que tienen sexo con hombres. Resultados conflictivos. Resultados conflictivos de los estudios de PREP oral diario. Adherencia, ¿no? Que viene siendo el talón de Aquiles de PREP. Sabemos todos que una vez comienzas a tomarlo diariamente, tiene, debe de continuar. Y la dosis más conveniente de tomar en demanda. Vamos a ver cómo ellos diseñaron esto. En este estudio fue llevado a cabo en Francia. Durante la conferencia internacional, los investigadores reportaron sobre las dosis que son necesarias para utilizar PREP cuando es necesario. Esto es bien importante. El primer año del estudio, los investigadores han podido demostrar que este método es tan efectivo como tomar la dosis diaria. ¿No? Y esto es bien importante. En el estudio participan alrededor de 16,000, 1628 personas. 1628. No se han observado ninguna infección nueva de VIH. Y se ha demostrado que no ha habido ninguna infección nueva de VIH. Esto es bien importante porque entonces está probando que el tomar diariamente y el tomarlo en demanda funcionan de la misma manera. Y aquí va la fórmula. Y esta fórmula es un poquito complicada. Bueno, está muy gráfica aquí puesta, ¿no? Básicamente, se van a tomar dos tabletas entre las 2 a 24 horas antes de tener sexo. Como vemos aquí en la gráfica, pues tenemos que la toma jueves a las 10 de la noche, la persona tuvo sexo a las 10 el viernes y se tomó otra pastilla luego de haber tenido sexo. El sábado, nuevamente, se toma otra pastilla y ya. Porque tuvo relación solamente una vez en esa semana. Es decir, que dos tabletas antes de tener el sexo dentro de las 24 horas y luego de haber tenido el sexo al otro día, una tableta vendría haciendo las 24 horas y otra tableta a las 48 horas. Es decir, estamos hablando de cuatro dones. Si se piensa que va a tener sexo el viernes o durante el fin de semana, puede tomarse seis pastillas el jueves a las 10... Espérate, esto está mal. Puede tomarse... Espérate, yo traigo esto mal. Espérate, si tiene el sexo el viernes a las 7, entonces toma una pastilla el viernes y el sábado alrededor de las 10, y estas horas pueden ser aproximadamente. Es decir, lo que está explicando es básicamente la gráfica que dijimos. Dos pastillas antes de tener sexo, una luego de haber tenido sexo y al otro día otra pastilla más. Son cuatro pastillas en esa semana. Ahora, si tienes... Si tienes sexo varias veces en varios días, la cosa se complica un poquito más, ¿no? Antes del sexo, dos tabletas, por lo menos dos y no más de 24 horas antes de tener el sexo. Sabemos aquí que el viernes la persona se tomó dos pastillas. El sábado se las tomó a las 12 del mediodía, tuvo sexo a las 2. El sábado volvió a tener sexo y fue a las 10 de la noche. El domingo, luego del sexo se tomó una pastilla. El domingo tuvo sexo y también se tomó otra pastilla y el lunes otra pastilla más. Y esa vendría siendo la última dosis. Es decir, que en este caso estamos hablando de una tableta a las 24 horas y tomar el medicamento cada 24 horas luego de su última edición. O sea, estamos hablando de 5 pastillas en esa semana. O sea, estamos hablando de dos pastillas iniciales. Una, luego de haber tenido sexo, tuvo sexo esa noche, volvió otra vez. Entonces, al otro día se toma otra pastilla más y nuevamente el lunes otra pastilla vendría siendo la última dosis. Esto es varias veces luego y menos de 7 de la última dosis. ¿Qué quiere decir esto? Esto es en caso de que se tiene sexo corridamente. Sobemos aquí y hay un descanso en esa semana. Sobemos que el viernes tuvo sexo, se tomó una pastilla. El sábado tuvo sexo, se tomó otra pastilla. El domingo tuvo sexo, se tomó otra pastilla. El lunes tomó la pastilla que fue la última de esa ronda. Estuvo martes, miércoles y jueves sin tener sexo. Vuelve el viernes, se toma otra pastilla. Sábado, otra pastilla ya que está teniendo relaciones sexuales. Viernes, sábado y domingo. Eso es una pastilla, otra pastilla. Son tres pastillas en el sexo y la última dosis vendría siendo el lunes. ¿Tienen algunas preguntas sobre esto? Este es otro bien interesante reporte que salió de la conferencia. Y es que se piensa, había varias preocupaciones. Había preocupaciones de que si había alguna interacción entre el medicamento utilizado para PrEP y las hormonas. Y luego de diez años en desarrollo... No, esto no es... Dale patrón. Te perdonen, pero fue que... ¿Caminaste algo? Si... 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 Eh... Bueno... Básicamente el reporte fue que no existe ninguna interacción entre PrEP y hormonas. Y eso es buena noticia. Es decir, que la persona que está en sustitución de hormonas o tomándose hormonas femeninas, ¿no? Para lograr esto, feminidad, puede tomar el PrEP diariamente. Otro... Otro preestudio que salió de PrEP tiene que ver con el hecho... Esto fue un subestudio que se hizo donde básicamente se dieron cuenta de que personas no infectadas de VIH salieron sí infectados de papiloma. Y entonces ha habido un incremento que se ha visto, ya que se está viendo más gente continuamente, ya que esto, la terapia de PrEP, tú tienes que ir regularmente al doctor. Eh... Y... No se le ha prestado la, eh... Atención necesaria para, eh... vacunar a las personas de, eh... El virus de papiloma. Y parte de lo que, eh... El estudio presentó fue que hay una recomendación para que se extienda el, eh... Los años de vacunación. Es decir, que se extiendan hasta personas de 45 años. Hombre, específicamente, ya que, eh... Es más utilizado en las mujeres que en los hombres. Pero los hombres también pueden infectar mujeres con papiloma. Y luego de esto, y esta es la transparencia que tenemos aquí al frente, luego de 10 años en desarrollo y con el estatus de Fast Track para el tratamiento de resistencia múltiple a antirretrovirales, La terapia en infusiones de Pro 140, dos veces a la semana, ha mantenido la caiga viral indetectable por más de dos años. Y esto, este Pro 140, eh... Es de la clase de, eh... Antirretrovirales que son de larga duración. Eso, esperemos que pronto, por lo menos, uno de estos productos salga al mercado. ¿No? ¿Tienen algunas preguntas? Bueno, este... Gracias, Carlos, por la presentación de estos cinco estudios que lo he contado que has revisado, eh... De la conferencia de Amsterdam acerca del CIDA. Creo que hay muchos estudios que han salido y creo que han salido muchos más. La única pregunta es para ti, de mi parte, ¿no? ¿Qué te llamó la atención? ¿Por qué estos cinco temas? Bueno, en esta conferencia se reportó mucha data. Eh... Y data sobre, vamos a suponer, eh... Que demuestran que el latino ha subido en términos de ser una de las comunidades más afectadas por el VIH. Eh... Y yo dije, pero... En realidad, cosas interesantes que sean diferentes, que yo personalmente pienso que van a tener un impacto, eventualmente, en el futuro, eh... Y esto fue lo que seleccioné. Cinco cosas que son bien interesantes. Específicamente eso de PREP en demanda. Esto está bajo estudio clínico todavía. Así que, por favor, no vayan a utilizar este modelo todavía, hasta que no sea, eh... completamente revisado por, eh... la Administración de Drogas y Alimentos y el CDC. Sí. Son resultados preliminares. Son resultados preliminares. Son resultados preliminares, pero que apuntan que puede ser... Esto tampoco piensen que es para todas las personas. Esto son para personas específicamente que puedan llevar a cabo este tipo de... de... prevención. Eh... En el primer estudio, mencionas que es, eh... Gay Partner, Partner Gay, que es para U equals U. Eso quiere decir que, anteriormente, los estudios realizados para esta, eh... forma de revención, por si decirlo, eh... solamente, eh... Estuvo realizado solamente en parejas heterosexuales. La mayoría de esos estudios sí fueron realizados en parejas heterosexuales. Eh... Creo que en Perú, Brasil, África, se llevaron muchos de estos estudios, además de Estados Unidos, donde se utilizaron miles de personas. Estos son estudios que vienen llevándose a cabo desde el 2008. Eh... Es decir, que hay mucha data. Cuando los suizos presentaron su información hace años atrás, donde ellos decían que una persona indetectable no podía transmitir el VIH, eh... fueron llamados irresponsables, eh... y que estaban dando una información que no era cierta. Pero la realidad es que la historia ha probado que sí era cierto lo que ellos estaban diciendo. ¿No? Y tomó varios años, nuevamente, de repetir estudios dando la misma respuesta. Indetectable, estable medicamento, no hay transmisión. En el estudio que hablas y has presentado respecto de la PrEP en dos días a demanda, dices que lo que dijeron es que uno de los puntos más débiles de PrEP es la adherencia. Como en todo tratamiento, la gente se olvida de tomar pastillas, ¿no? Claro. Pero luego cuando expones la forma de tomarlos dos pastillas 24 antes del sexo, y dos días seguidos después del sexo una pastilla cada una, o tres días seguidos, ¿no? Este... Ah... En este caso también no se corre el riesgo de que la persona no sea adherente? Bueno, en realidad, nuevamente, esa intervención no es para todas las personas. Son personas que han estado ya expuestos a PrEP, que han tomado PrEP diariamente. Pero sabemos que si básicamente tú no eres positivo, la toma de PrEP a veces se dificulta estarlo tomando diariamente. Y este estudio lo que quiere es probar si en realidad el tomarlo diariamente es igual a tomarlo solamente cuando vas a tener esa relación sexual. Y entonces, ¿cómo mantener el nivel necesario de medicamento en tu sangre para poderte ofrecer, eh... ¿no? Protección. Protección. Juan. En el estudio lo que menciono de papiloma, en la vacunamos de papiloma, también, desde que PrEP existe, las personas que están expuestas al virus como que han disminuido el uso de condón. Y es por esto que probablemente el incremento en infecciones por papiloma ha sido al igual que otras enfermedades de medicamento sexual. ¿Se está tomando alguna medida al respecto? ¿Algún estudio ha presentado al respecto? Yo más bien pienso que se están descubriendo ahora más casos de papiloma a medida que la gente está yendo más al doctor. Ok. Esta es una población que no son VIH positivos y sabemos que la persona que no es VIH positiva, usualmente no hay una tendencia de ver el doctor, ¿no? Como método preventivo. Y el PrEP, y eso es otra de las cosas buenas que ha demostrado PrEP, es que ha forzado a mucha gente a ir al doctor cada mes o cada tres meses. Y en esos casos se están viendo ese incremento porque tal vez antes no se podían detectar, ¿no? Porque no iban al doctor. Y esto es bien, bien bueno porque también muestra la necesidad de que hagamos campaña para prevenir el papiloma humano que sabemos que es causante de cáncer en varias partes del cuerpo. Especialmente en la garganta que ha subido los casos también de cáncer en la garganta causados por el papiloma. Interesante. Porque es la causa más común de cáncer del cuello cervical en mujeres. También. Sí. Última pregunta mía, ¿no? Espero que las personas que están en el webinar también puedan preguntar. Escribimos preguntas en el chat box que está en la parte inferior de la pantalla. Me interesa mucho el estudio de la presentación respecto de hormonas y PrEP porque está, creo yo, directamente enfocado en la comunidad transgénero. Exacto. Es que es una comunidad muchas veces olvidada por los estudios y por diferentes programas de tratamiento y prevención cuando en realidad la comunidad transgénero es una comunidad que está más afectada por HIV. me imagino por eso es que te llamó la atención el estudio. Sí, eso fue una de las razones y también otra de las razones es que esa presentación de hormonas y la comunidad transgénero en realidad fue un reporte que pasó casi desapercibido. Y esas son las intervenciones que a mí me gusta enfocarme porque yo creo que es bien importante y que resuelve alguna de las preguntas sobre la interacción entre hormonas y la toma de PrEP. Especialmente para esta población, como tú dices, que a veces no se le da la atención necesaria. No es que sea medio distraído. Cuando haces la infusión dos veces por semana, ¿era para tratamiento o para PrEP? Eso es tratamiento. Ok. Pero todavía, un poquito temprano, ya que no hay ninguna que ha entrado al mercado, tengo información de que a lo mejor en enero tengamos el primer antirretroviral de larga duración, van a entrar como terapia para personas VIH positivas, pero a la misma vez están estudiando también como otras alternativas para PrEP. O sea, eso va a cambiar todo lo que básicamente tenemos que entender es que PrEP en estos momentos está diseñado de alguna manera, pero que en el futuro tal vez vaya a cambiar algo. Y sea tal vez entre otro medicamento más, o otra forma de cómo administrar que no sea necesariamente la toma de pastillas. Interesante. Bueno, mientras le damos tiempo a nuestros amigos aquí que están en el webinar a formular preguntas, quería recordarles que ENGLAD es el 15 de octubre y mañana, para aquellos que están en Nueva York y pudieran acompañarnos en la conferencia de prensa que vamos a tener a las 11 de la mañana en las escalinatas del City Hall en Nueva York. También la registración de los eventos sigue abierta en el website, como les presenté la última vez. Si van a desarrollar o presentar algún evento, por favor regístrenlo. Tenemos aún algunas pruebas de HIV disponibles para las organizaciones que lo necesiten y le enviamos posters también por correo. Así que bueno, regístrense, participen y en nuestro siguiente webinar la próxima semana del miércoles es acerca de co-infección HIV y hepatitis C. Bueno, ¿alguna pregunta que le quieran hacer a Carlos? Parece que no. Bueno, muy interesante. Le voy a quitar el mute a todos para que puedan preguntar en forma verbal si lo pueden hacer. The conference has been unmuted. The conference has been muted. The conference has been muted. Bueno, nuevamente para agradecerle a Carlos su presentación de estos cinco estudios tan importantes que han sido compartidos en la conferencia internacional del SIDA 2018 en Amsterdam para haber dedicado el tiempo a leerlos y buscarlos y presentar a aquellos que le hayan parecido más importantes. De nada, Ivette, muchas gracias a ti por compartir el tiempo con nosotros. Así que bueno, Carlos, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos y un placer haber estado compartiendo esta información con todos ustedes. Nos vemos o nos escuchamos la próxima semana. Muchas gracias.